¿Con quién vas, mi amor? ¿A quién llevas ahí de paso? Con pollitos. Con pollitos. ¿Y para dónde van? En mi casa. En mi casa también es con pollitos. Vaya, pues que les vaya bien, pollitos. ¡Oh, pollitos! Agarráte a pollitos. ¿Te me deja caer pollitos? ¡Uy pollitos! ¡Oh, pollitos! Vémosle, pollito. Vámonos, pollito. ¡Salud! ¡Adiós! ¿Decí adiós? ¡Salud, pollito! ¡Decí adiós, pollito! ¡Salud! ¡Salud! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Puesa!